bienvenidos chicos a un vídeo más yo soy r swagger y bienvenidos todos a este hermoso canal bueno chicos el vídeo que le tengo hoy es tres voy a ver si le doy cuatro pero creo que son tres tres consejos muy importante para hacer dinero en arvion online ok un saludo para un nuevo sub que se unió al gremio wiami se llama bienvenido al gremio bienvenido gracias por el apoyo de verdad espero que te sigan gustando los vídeos de tus recomendaciones le de like y compartan los vídeos chicos bienvenidos bueno el paso uno para no alargar mucho el vídeo recuérdense que voy a regalar un premium por un mes a todo aquel no sea todos no me dan ahí no chicos en serio voy a regalar un un premium por un mes en avión online voy a elegir el ganador el 30 de diciembre de este mes así que pendiente la única regla para participar es la siguiente suscribirte al canal o estar suscrito 2 comentar y 3 darle like y 4 compartir el vídeo eso ayudaría mucho compartan el vídeo de verdad se lo voy a agradecer bastante recuerden sé que si también juegan fortnite en la tienda de fortnite este es mi código este que está aquí arriba está aquí este ahí ahí código de creador r suaguer ok ese nombre bonito suaguer jajajaja bueno bienvenidos chicos el primero es en la isla siempre muy importante la isla cosechar miren cómo están mira cómo está mi cocina y ya están listas para sacar están listas o este dolor sembré bueno lo voy a sembrar hoy y aquí tengo mi pollito pío 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 mi pollito pío 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 mi pollito pío 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 coger tengo gallina tengo gallinas chico ya tengo gallina ay 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 ok tengo gallina bonin premium tiene de creas y hablo necesito lente yo creo si crecimiento 100% más rápido ok tenemos gallinas chico ya podemos vamos a ver qué hacemos con la gallina recoger vamos a empezar recuerden que esto es muy importante forma de hacer dinero en la isla en tu isla personal cosechando sembrando y demás y me vino con una modificación y no usé el focus chicos no usé el focus por eso ven la regadera y arriba si usa la regadera ese es el focus y te sale con que te devuelven semillas me devolvieron una semilla otra semilla o muy buena fuerte ok vamos allá vamos allá aquí este es el número uno es el paso número uno chicos para hacerse con dineritos y le voy a enseñar porque muy eficiente de verdad que sí chicos ok vamos aquí recogemos la de mayo siempre me paro en el medio para poder recoger lo más cómodo recoger o me dieron otra otra más otra más y sin foco mira qué bien bueno va a usar el foco para qué me conviene así sin foco sin focus ok chicos ya recogimos y en total tenemos acumular tenemos ciento sesenta y ocho ok ciento sesenta y ocho 168 de trigo y judíos ok 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 vamos aquí vamos al mercado para que ustedes vean qué tanto funciona aquí también tengo unas zanahorias que hice de ayer si no me equivoco si estás en la zanahoria de la cosecha de antes de ayer no de ayer la de ayer la recogía hoy y esta que está aquí y aquí y vamos a ver cuánto dinero re recaudamos con esto para que vean que una prueba bastante clara este la número uno vamos allá por el apoyo ok 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 vamos a ver a ver a ver cuando me metí ya me iba a meter para la isla de nuevo ay dios mío estoy loco vamos a ver a ver a ver a ver a ver cuánto dinerito sacamos en la cosecha eso fue vamos a poner la cosecha de dos días de dos días y no usé el último el otro terreno que hice no lo usé vender vamos a ver dónde están ok vamos a ver ok ok vender las zanahorias miren cuánto dinero me están dando por la 138 zanahoria eso lo hice en un solo día ok pero miren aquí entonces está en rojo como siempre he dicho pendiente a esto está en rojo ok entonces como está en rojo no nos conviene venderlo ahora pero podemos hacer esto orden por venta miren desde 43 subió a 51 o sea estamos ganando puede subirle un poquito más si quiere a ocho por ciento no les sugiero que lo suban tanto porque a veces no se vende hasta ahora todo lo que pongo se vende ok aquí vamos y pusimos una orden de venta a veces se vende muy rápido a veces dura un par de minutos a veces una hora dos horas pero todo lo que pongo se vende sólo hay que tener paciencia chicos ok vamos a ver el trigo por esto por esto está en rojo también orden por venta miren el cambio de 393 mil 890 a 3 mil 500 lo subo un puntito más por lo menos y lo vendo vamos a ver el otro que tengo aquí en total me dan 54 y está en rojo en menos 10 por ciento entonces aquí vamos a subirle de 54 un 5 un 6 por ciento está bien lo podemos vender por ahora sólo estoy vendiendo e igual con los materiales este material fue el que recogí como ven no es mucho un ejemplo es este segundo paso los materiales los materiales hay dios mío estoy muy fino estoy muy fino hostia tío joder jajaja ay me duele ahí no puedo reír mucho le damos lo mismo el mismo procedimiento de 2500 este no sube mucho pero se le saca ok se le saca se le saca algo vamos a ver a ver a ver a ver a ver a ver qué más tengo por aquí estas runas las runas espero que se junten para venderla porque esta runa no le saco nada no tengo más nada para vender ya no me interesa vender más nada pero es un ejemplo un ejemplo bastante miren esto esto lo saqué de los dungeon amarillos ok de aquí lo saqué carcamine me puse a hacer solos y lo saqué de ahí es otra forma de sacar mucho dinero chicos mucho dinero miren en cuanto la puedo vender esa masa que me la gané por matar en las mazmorras miren en cuanto está y si lo pongo ahí miren cuánto dinero saco ok y recuerda uno es en la isla es una forma de sacar dinero 2 en las mazmorras que miren las pruebas aquí entonces si lo pongo ahí miren cuánto dinero voy a sacar ok y 3 tenemos la otra que la otra es con el mineral que elijas ok el mineral que elijas elige un solo mineral uno no más ok solo vete por un mineral pero un dato muy importante vete por el mineral en la ciudad que te vas a establecer yo cogí la madera pero estoy en ford en ford sterling hay dios mío estoy cruzado es que estaba haciendo un vídeo de forma hace un ratico y también me cruce con albio bueno chicos recuérdate esto muy importante estas son las ciudades chicos ok miren las ciudades aquí ok tiene que tiene marlon carleón ford sterling ford sterling linjur brigach brigach ok creo que se dice así de ford ok estas son las ciudades que pasa depende donde tú vayas a elegir que ciudad bat vas a elegir es la que tienes que hacer el mineral yo como fui para acá por ford sterling cuando empecé nuevo ya me quedé por aquí me sale cómodo tampoco no es mucho y aquí recolecto toda la madera y aquí también puedo recolectar la madera pero recuérdense que estas son zonas rojas ok en zonas rojas si te matan te quitan todo en zonas negras por igual en zonas amarillas si te matan te quitan un objeto en azules no te quitan nada absolutamente nada no pierdes nada en las azules recuerda eso muy importante ok bueno chicos este es el vídeo que le traje para que vean cómo se negocia en el mercado la forma de sacar dinero esos son los tres pasos también de la pesca todavía no tengo mucha experiencia de la pesca por eso a sinceridad no le he hablado de pesca muchos me dicen que haga de pesca estoy comenzando a hacer pesca para ver qué tanto va y si la recomiendo así que si te gustó el vídeo de hoy no olvides darle like comentar y suscribirte recuérdate del solteo que estoy haciendo de un premium por un mes en albion online ok así que solamente tiene que estar suscrito al canal comentar dale like y compartir y ya estás participando así que un veo para todos dale like que lo que